Entre juegos y risas crecemos, prometemos ser buenos como el sol de la mañana. Y los sueños no son solo sueños, para un niño todo es realidad. Confundidos vamos comprendiendo, la distancia entre el bien y el mal. Y sentimos que está todo lleno con papá y mamá. En la escuela pasamos el tiempo, dividiendo, sumando, restando y multiplicando. Nos conmueve la luz de una estrella, o leer un poema de amor. Y sabemos que aunque no lo vemos, que no hay nada más grande que Dios. Y que hay gente que parece haber perdido el corazón. Porque somos el futuro del mundo, somos parte de su rumbo. Merecemos amarnos más, merecemos crecer en paz. Porque somos el futuro del mundo, somos parte de su rumbo. Merecemos amarnos más, merecemos crecer en paz. Si esos hombres hicieran un trato, les cambiamos sus bombas por nuestros carabatos. Un cañón por cien globos azules, un cañón por estrellas de mar. Y les damos por tanques brindados, mariposas que puedan volar. Y la mano vacía, y la mano vacía, y aquel que no tenga que dar. Porque somos el futuro del mundo, somos parte de su rumbo. Merecemos amarnos más, merecemos crecer en paz. Porque somos el futuro del mundo, somos parte de su rumbo. Merecemos amarnos más, merecemos crecer en paz. En paz. En paz. Adiós. 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 Gracias.